Esta imagen, común en un campo de fútbol y aparentemente normal, podría costarle muy muy caro a la Universidad César Vallejo. Se jugaba el segundo tiempo del Vallejo vs. Melgar en el Mansiche de Trujillo, y el tablero electrónico indicaba el ingreso del número 6, Kelvin Príncipe, por el número 17, Luis Álvarez en el elenco poeta. Pero es ahí donde se produce el error, como muestra la boleta llenada por el comando técnico de Vallejo. El cambio no era por Álvarez que llevaba la 17, sino por Carlos Olascuaga que llevaba la número 77. ¿De quién fue el error? Aparentemente del cuarto oficial, Raúl Quispe, quien habría llenado de manera apresurada la boleta y marcó en el tablero electrónico el número 17 en lugar del número 77. La acción fue tan rápida que Álvarez se retiró del campo sin ni siquiera dar tiempo a la corrección. En ese momento Vallejo perdía 2 a 1 y punaba por la igualdad, cosa que finalmente no sucedió, pues fue Melgar el ganador por 3 a 2. Obviamente, la molestia de Ángel Comiso y su comando técnico no se hizo esperar, pues en este momento el equipo trujillano marcha en el penúltimo lugar y con altas probabilidades de perder la categoría. A ver, si bien es un error arbitral por observar mal la boleta o de repente no observar mal, simplemente el cuarto hombre observar eso mal y colocar mal el número porque debió colocar el 77, yo particularmente creo, y esta sí es una opinión, que el error garrafal es del jugador de Vallejo. O sea, a mí un entrenador me dice del portal, o en este caso Príncipe, vas a entrar por tal jugador, por la escuada, ok, y estoy viendo que sale otro compañero, yo mismo que estoy parado fuera del campo digo, no, un momentito, no es por él el cambio. Y no ingreso hasta que se produzca el cambio correctamente, o como se llama en el reglamento, la sustitución de manera adecuada. Entonces, si bien es cierto, reitero, es error arbitral, es terrible lo que sucede con Vallejo. O sea, hay un comando técnico y hay un jugador que está por ingresar. O sea, eso habla un poco de la capacidad de atención que tenemos en el fútbol peruano. Se dan cuenta, hay detalles mínimos, como un futbolista no va a saber por quién va a entrar. El técnico le dice, cuando le dice cambio, lo llame y dice, vas a entrar por la escuada. Y esto va a pasar en el campo del juego, transmite esto, haz esto y me realizas esto. Ok, listo, perfecto. Está saliendo otro jugador y no te das cuenta. Por favor, también. O sea, que la gente de Vallejo puede estar molesta con el árbitro. Pero yo creo que también internamente deben estar molestos consigo, con ellos mismos. Porque esto no puede pasar en un plantel serio.